el mercado ay hermanos vamos a ir al shopping hola, 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 hola llegando y distribuyendo mis amores, llegando y distribuyendo vámonos de shopping, vámonos a la al mercado vámonos al mercado a comprar la bio, vámonos temprano hoy como saben, he transmitido tarde porque pues, este, ha andado un poquito mal si, ya, ya imagínense pues, a mis 18 años unas fregadas verdad, si así que gracias, gracias al mercado buenos días a todas las que van llegando, bonjour, bonjour a todas las que van, se van conectando que van llegando a este live y que Dios me los vaya bendiciendo para iniciar el día hoy aquí estoy hermanos, es que me fui de la casa de internet ya se fue, entonces ya estoy acá vamos al mercado todas llegando y distribuyendo pues vámonos a, este, ya a comprar el avío mis amores, ya vamos a comprar el avío y vamos a pasar con la doctora a ver que tengo hermanas, a ver que tengo a ver que es que se me dio no sé hermanas, yo digo que son los sincerillos porque ahí dice 172 a la chingada si es eso o que chingados tengo los mareos son feos hermanas el embarazo no creo que sea hermanas el embarazo no porque la verdad hermanas ayer fui a cagar y no creo porque me desinflé si vámonos al mercado allá voy a chingar unos taquitos de chivo hermanas unos taquitos de chivo para este empezar la mañana muy ecuárimente miren hermanas ya vamos acá miren ay como todos los días miren como está todo miren vámonos vámonos no, primero con la doctora me voy a ir no, hemos hecho pero vamos a almorzar porque si no voy a desmayarme ay, 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 ay todas a distribuir mis amores todas a distribuir si llegando y distribuyendo llegando y distribuyendo miren ya vamos para allá ya vamos para allá hermanas ay no de verdad eso de ser señorita decente como que no me está gustando tienes colesterol a lo mejor dice ahorita voy a ver con la doctora que veré mis resultados hermanas y ya les hago saber ya les hago saber qué es lo que tengo sí qué es lo que tengo ya esté llegando yo pues ahorita voy a voy al mercado voy a almorzar y vamos a comprar unos saquitos de chivaso hermanas y ya después venimos a este a ver la doctora vamos a surtirnos pero todas a compartir pues sí todas a distribuir todas distribuyendo qué dice hermanas me apendejo y dice eso es hermanas ayúdenme ayúdenme a compartir miren ya vamos llegando al mercadazo al mercadazo hermanas miren 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 ya se está y dice que es maizao que es para carpa creo ahora es la base de la carpa que pone a un miren está chingona miren hermanas hemos llegado aquí a esta gente no creo que no aquí si hay gente miren ahí ahí es ahí es donde siempre y ahí es está caliente esto está caliente no sé porque lo puse es caliente ya hermanos a ver miren hemos llegado al mercadazo primero vamos con los tacos de chivazo mira Eri no se malpasa Eri ya le callo a los tacos de chivo ¿Puedes querer agua? ¿Eh? ¿Puedes querer agua? ¿Voy de qué? Vámonos sí 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 vámonos hermanas vámonos 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 bajando ay hermanos ay ay hemos llegado ay Jesús bendita mi pendeje mis hermanas ya andamos aquí de mercadazo hermanas esas dos mil quinientos que están conectadas ayúdenme a compartir por favor las dos mil quinientos que están conectadas que amig ya hay sirvuela de esta miren ya hay sirvuela gracias a ver hermanas vamos a comprar a surtirnos hermanas la dieta hermanas la dieta la dieta pues que estoy a dieta hermanas ya buenos días estoy a dieta hermanas pues estoy muy a dieta hermanas hoy a dieta estoy así es hermanas porque no veo sus comentarios ya vas por tu longamiel hijos de la hermanas estoy muy a dieta y yo y la verdad amiga no comas chivo por un tiempo el chivo no es carne roja el chivo es chivo y no como seguido miren ya hay sirvuela de esta miren es sirvuela cuernabaqueña vamos por las verduras hermanas al amarillo y el a 28 y el blanco a 24 58 si 60 70 70 tienes ya 20 por favor a las verres si a mis no yo estoy bien ya sabio yo estoy bien miren 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 58, 2, 60, 60 y 40. Bien, hermanas. Ahora, dame 100, pero... ¿Quién? Espérame, te faltan 100. Ah, ¿sí? Sí. ¿Venga usted que va? Jajaja. Y pasote. Ahora sí hay grandes, hermanas, miren. Ayer me comí puro de estos, miren, me lo comí puro ayer. Carmen Chi Parreo, Parrao. Feliz cumpleaños, hermana. Miren. Ay, hermanas. Vamos a comprar jitamate. Píjate. Píjate. Tú, píjate. Ahorita voy. Tú, píjate. Miren, hermanas, este es, miren. Este es, hermanas, miren. Miren. Ahorita hay gente, ahorita que vean a sus hermanas. Ay. Maracuyá, hermanas, este. Apera, ¿están teniendo? Sí. Sí. Ay, hijas, de veras. Ay. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué dicen? A sandía, tanga, cabezal, ahí te vas a comer. Huevos de chango, hermanos. ¿Cómo es eso? ¿A cuánto huevos de chango? ¿A cuánto huevos de chango? ¿A 40? Sí. Dale, tranquilo. ¿Qué quieren color trae? Chíquale. ¿A verte? Dale, tranquilo. Hola. ¿Dónde estaba? ¿No con tus lentes? Sí, hermano. No está bueno. Y la piña es buena. Sí, hermano. Ahorita voy a llevar piña, zanahoria. Voy a llevar betabel. Ahí tengo betabel en la casa, pues. Me voy a llevar uno más dos. Nomás dos betabeles. Hola. Cebolla tengo. Cebolla tengo, creo. Cuídalo, porque te hayan quedado la tupilla. Me van muy duras, hijas de la chingada, hermanas. Aquí está mi marido, hermanas. Amor, saluda. Cielo que te vean, diles. Que te escuche el fundillo, diles. Cabezón. Venga, soy su patrón. Ahí, cabezón. ¿Medio kilo? Sí. Tomas a meds. Dame, dame de chile de este. Dame de chile de este. Dame medio kilo. No me voy a llevar mucho ahorita. ¿Por qué? ¿Mucho ahorita? No, es que no mis días. Hermanas, el pepino es bueno. El pepino es bueno. Un saludo para todos los que te ven en Santa Teresa, en Coacoyula. En la colonia del Valle de Tocano. Ajá. En el Jusquilurco, en Iguala. Ahí está, hermano. Ahí está mi marido, hermanas. Uno de mis maridos. ¿Y cuánto? Ah, su la mitad, ¿verdad? Sí. Quiero. Voy a llevar unos de estos, hermanos, porque sí, este es bueno. El pepino es bueno. Esos tres, para. Una agüita de agua. Dame este. ¿Esta guayaba es roja o es? Es rosita. Barba, así es en la colita. Como nosotras, ¿no? Ay. ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo está la guayaba? Es guayaba rosita, ¿no? Sí. Yo soy el kilo, güey. Como un kilo, ve esta. La guayaba rosita. ¿Qué kilo? El apio. Ah, hay apio. Sí, hay apio. En el departamento de verduras. Ve. Ve tu ojo. Sí, mira. Vamos. No, no, no. Sí, mira. ¿Qué manita? ¿Dónde está el apio? Hola. 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 Odi está la apio? Sí. 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 Sí, 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 sí. Lo pero... Ay. No. ¡No! F***a madre, madre. Le doy así, da. 10 pesos, 20 pesos. 20 pesos. ¿Y coba? 20 pesos ¿Alfalfa tienes? No, alfalfa no ¿Esta qué es? ¿Esto qué es? Si no puedes no repartas hijos del pescuezo ¿Ya ves que aquel feo? Y luego con sus aires de grandeza ¿A cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Y cómo se come el perejil, hermana? Con el lápiz Como lo comen las vacas Andamos unos 10 pesos esto ¿Me está ofreciendo? Con la dieta, sí, hermana Voy a comprar antes ¿Esto qué es? Lechuga china ¿Cuál china? Y eso también es sangría, mira ¿Esta? ¿O la sangría de qué? Así se llama, lechuga sangría ¿Y para qué sirven? Es como una tanda ¿Es científica? Es roro verde Ay, hermana Esto va a parecer chivo ¿Y salito rábanos? Ay, rábanos ¿Esto qué es? Lechuga orejona Hermana Lechuga romana Hermanas, voy hasta a parecer chivo Mi modo, hermanas Yo creo que es el colesterol Y me van a necesitar la dieta Yo sé, yo creo que sí, hermanas Adiós, adiós Adiós, ángel mío Los mareos Voy a ver Aquí me interesa algo, hermanas Porque sí, te dicen La cáscara de la piña Licuada con avena y apio Las colas es súper Las colas es súper para la marea ¿Cómo se llama el colesterol? Ay, voy a hacerlo, manita Gracias, amita Puros acá Te voy a tragar hoy Como burra Barba, así es en el ano Ay, me chingé unos tacos Ay, me chingé unos tacos Casi los seno Ay, hasta que lo conozco Sí, mani ¿Dónde vienes? De Iguala Y aquí sí, pues la chingazo Yo ando vendiendo Y lo señalte Que este es el del video ¿Qué sale? Ahí acabas de Nada, que chingada Acabé la gana Jajaja 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 Tú ibas a acabar, Malta Ya ya está Ay, lo tal ¿Dónde pasa a verte? Jajaja 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 Dame, dame, dame este Jajaja 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 Ahí estoy Jajaja 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 los dos de estos no me gustan, pero a ver, ya hermanas, a ver, échame estos dos, y ya hermanas, y ya, sacate ya, este, miren allá, mis huertas ya tiene este, dame, a comer kilos de tomate, ojo a la hija, como has crecido, con aire libre, jajaja, 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 ya como este papi, amor, ya como este mi cielo, 44 y tengo ese de 38, ya subió harto, nos dame un kilo del 44, santo cristo, ya subió toda la verdura, hermanas, que horror, toma ven ahí, ah papaya, luego de naranja para, ah, una papaya me voy a llevar pues hermanas, pero, ay hermano, ay, ahorita voy a ir con la doctora, a ver que tengo, primero voy a tragar, te bañaste para ir al mercado, te tengo que bañarme, hermano, que estás así ya, cuando yo hable contigo, ya me he sacado el análisis, ya, dame un kilo de esto papi, apartaste mis tacos, fíjate los sacas para mi papá y, a ver, a tres, 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 ay hermanas, me estoy dando chingada, si hermanas, se me suba este, ahora, que te subieran las hormigas, yo te digo pues hermanas, tómate el vinagre de manzana en ayunas, es bueno ese, como voy a llevar ya hermanas, así que, a ver si te quedan todos los dolores, ay, quiero un dolor, hermanas, esos otros serán buenos, un dolor así, chiquito, 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 ch la manzana roja la verde es para los diabéticos verdad la verde está más durita hola hoy cuando llegan buscando la manzana para diabéticos oye hermana si es cierto la manzana morada te gusta el colágeno amor ven ven cielo ven ven amor eso es cierto de lo nuestro cuando nos casemos aquí no vas a ocupar trabajar yo te voy a mantener aunque sea con pura verdura te voy a mantener yo amor me vas a tener bien flaco ocupas ocupas ahí estoy bien vean hermanas el amor de mi vida la manzana verde amor de tu vida mi marido hermanas mi esposo el amor se debe de dar en una moto ahí sabe moto que ves como ese señor arroz Hermanos, me voy a llevar los tacos, hermanas Me voy a llevar los tacos Me voy a llevar los tacos, hermanas Me voy a pasar al doctor Y ahorita almuerzo ya Para llevar todos, hijo, eh Para llevar todos Ya Ya, hermanas, ya, ya Uva tengo en la casa, uva tengo Qué más, hermanas, qué más me hace falta llevar Manzana verde con avena y agua Ah, la pera, amor Mi marido, hermanas, miren Nos amamos mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Una mulota A ver, hermanos Dame este Espera, papi El chayote, yo llevo chayote Yo llevo chayote, hermanas Las grasas Sí, ahorita voy a ver ya el doctor A ver qué me dice la Llevo todo eso porque yo siento Yo siento que la doctora me va a poner a dieta Yo siento que la doctora me va a poner a dieta, hermanas Yo siento, pero siento que me va a poner a dieta la doctora Va a decir Usted como por su embarazo no puede comer esto y ya esto y ya esto y ya esto ¿Usted va a seguir? Por su embarazo, dice Ya pegó, hermanas No, no, no Hermana Milagro, Valencia No, discúlpame, que tú te citas vieja es diferente, hermanas Pero yo soy virgen y estrecha Que parece que, ¿sabe qué? No, hermanas No, ustedes de perra Ay, no me cae en gordo, hermanas Que dicen que Sí, a mis 18 años No puedo tener yo así Esa sí es mi hija, hermana Debajo Casi veía las nalgas, hermanas Este hijo de la chica Debajo Debajo ¿Sube la presión? Sí, pendejo Aguacate Ajo Ajo ya tengo Y hermanas Mi marido, hermanas Mi marido, hermanas Así que no me voy a mandar un marido Sí La chica Sí, anotamos Te dije Este hijo del pescuezo, hermanas Te trae ganas A ver, Raíces No me veo nada No me veo nada Más que parte de la tanga Es mucho, hermanas Este hijo de la chica Me andaba con el pantalón Hijo de chico Ay, hermanas Hermanas, pues Ya la cebolla Cebolla ya llevo Aguacate ¿Si eres aguacate? Cebolla no llevas, eh Aguacate ¿Cómo tienes aguacate? ¿Tú te haces lo a Así es aguacate ¿Así es el kilo? ¿Así es el kilo? ¿Así es el kilo? ¿Así es el kilo de cebolla? Aguacate La cebolla te vale a 36 kilos Si tienes cebolla Cuídala Porque está bien carísima Y que vayas una vecina Que te diga Regalame un metro de cebolla No hay A ver, a ver Dile que venga acá Que yo lo que le voy a regalar Estás cagando, creo Esa rechide Ya, colega Ya Dile que vayas una vecina Pero son muy buenos Te gustan buenos Ajá Dame un kilo de aguacate Un kilo de aguacate Sí Ahí, además El aguacate nunca debe faltar Para una ensalada Ay Acapulco, saludos a Acapulco Saludos Acapulco, sí Ya Ey, 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 ey No lo quieres llevar, eh No lo que dijo Acapulco Levantaste la mano, ah La piña ya la llevo Ya llevo la piña Mi piña es aquella, eh Empieza a pasar la cuenta Ya, ya empecé a pasar la cuenta Hermana, ya me voy Ya vámonos a la chingada Ya es hora Los aguacates Ya, ya, ya Ya, ya Ay, hermana de Dios ¿Ya? Venganse, hermanas Mira, hay unos girasoles Que trajo la señora Bien bonitos No hay cebolla No hay Hermanas, llegando a la casa Les hago otro libe Para que les diga Cómo salí Y este Ahorita ya voy a cortar Ya voy a ir Ya voy a cortar ¿Ya? Ajá Miren, ahí está mi amiguita Que vende flores Mira, que viene a saludarme Miren Vende flores Girasoles Mi hermana Miren Venganse a surtir aquí Venganse a surtir Sí, ahorita ya este Llegando a la casa Les hago libe Almorzando Y les digo Cómo me salió Todo el sector Ok Ah, los rábanos Ya llevo los rábanos Mana Ya, ya Dice que ya Chao, maritas Ahorita Ah, los plátanos Los plátanos Porque Luego para los calambres Que me dan Son buenos plátanos Para los calambres Para los calambres En la boca Ahorita los hago libe Hermanas Ya acabé Que me hagan la cuenta Y ahorita Ahorita llegando Los hago libe Sí, para decirles Cómo salen los análisis Ahorita los veo Chao Sonido Gracias.